¡Hola! ¿Cómo están todos ustedes? Y pues bueno, yo soy Leon Ott. Sean bienvenidos a mi canal. Este día tenemos algo increíble. Vamos a hablar sobre el 14 de febrero. Es algo que cada año se festeja. Se dan regalos, como diferentes tipos de afectos y eso está súper padre. Pero hoy me va a acompañar mi hermano Ángel. Él también nos va a hablar un poco acerca del tema. Es un buen día entre ellas. Es que se la pasa puro viaje. Que Italia y que no. También tenemos a un pequeño corazón que creo que parece la manzana de Apple. Para los que les gusta el arte abstracto. Ajá. Y pues bueno, hicimos varias preguntas sobre qué piensan acerca del 14 de febrero. Y me comentaron, oye, estaría padre que hablaras sobre estos temas. Hola, ¿podrías hacer un video hablando de la comunicación en el amor? Dice así. ¿Cuál es la definición de amistad? Podría ser como tener un lazo cercano con alguna persona en el cual compartan algo en común. Ok, como que por ejemplo la música puede ser una muy buena opción. Exacto. O películas de terror, cosas así. Tienen algo en común. La definición de amor realmente... Es un tema realmente complejo. No tiene una definición tal cual. En este caso en el amor ves a la persona con virtudes y defectos y decides aceptar a esa persona. Y aún así, con todo lo que tiene, decides aceptarla. Exacto. Pero venga, ¿para ti qué es el amor? Para mí el amor es una cuestión de sentimientos de mí hacia otra persona. Una forma de apoyo, de pensar en otra persona. Lo que muchas personas ya no hacen hoy en la actualidad. ¿Por qué? Porque la comunicación realmente se ha basado en el típico like. Y ya se queda en eso. Ya no es como de te voy a hacer una cartita, te voy a invitar a comer, vamos a ir al cine. Y ahorita todo se maneja por las redes sociales, ¿no? Bueno, las relaciones sociales han vuelto muy superfluas, como lo que decías, ¿no? Sí. De que básicamente aquí uno tiene que tener como la iniciativa, ¿no? Exacto. Le voy a hablar, le voy a mandar un mensaje. Y si no, pues no lo hacen, ya no hay como ese. Oye, y si es cierto, o sea, es así como de, ay, estoy esperando tu mensaje. Espera a él, si se le ocurre, mandarle un mensaje. ¿Cuánto dura una relación hoy en día? Eh, lo que te decía del enamoramiento dura alrededor como de unos, yo creo que son como cuatro meses, ¿no? Tres meses. Hoy en día las relaciones, neta, si duran dos semanas, es mucho. O sea, porque ya no, ya no lo toman como en serio. Vamos a dejarlo en un mes, neta. Vamos a dejarlo en un mes. Hoy en día ya nada de eso. Es que... Ya nada de eso es posible. Como... Precisamente por eso, por las redes sociales. Como te digo, se ha vuelto muy superfluo esto. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Qué mal que hoy en día sea así, ¿no? Tan efímero. Aunque sea un café este tomaban, hoy en día el hecho de que te publiquen algo bonito en Facebook ya es como de... Conocí a mi novio en Badú. Él es PNP y yo soy popular. Ajá. Nos hicimos amigos en Facebook. Ajá. Nos rapeamos por WhatsApp. Tú sabes WhatsApp. Eh, luego me pidió matrimonio por Skype. Eh, hemos tenido dos meses de relación por Twitter. ¿Cómo? Pues mire, eh... Te recomiendo que te cases por Instagram. Digo, eso es lo que te falta. Váyase de luna, de miel y lo postea en YouTube. Compre los hijos por Amazon. Y cuando te cases del, véndelo por Ebay. Muy chido y todo, pero pues con la persona con la que quiero estar es contigo. O sea, necesito estar contigo. No necesito que me mandes un mensaje por Facebook o por Instagram o por cualquier red social. Necesito que... Aquí en México, el Día del Amor y de la Amistad, se tienden a ciertos detalles, ¿no? A regalar cositas, a salir. Y vamos, ¿qué cosas crees que se acostumbren en estos días? Pues bueno, chocolates, se acostumbra a ir al cine, se acostumbra a salir a comer. Creo que lo que predomina sería el negocio de la hotelería, ¿no? Ah, bueno, sí. Bueno, eh... Hay una frase que dice... ¿Cómo puedes dar lo que no tienes? ¿No? ¿Cómo no puedes amar sin amarte a ti mismo? Cierto. Bueno, ese tema pues yo ya lo comenté en uno de mis videos. Y este... Y pues bueno, principalmente tuvimos también la idea de hacer este video pues por mi hermano. Porque quiere dar un gran mensaje a esa persona tan bella que este... Que bueno, yo todavía no conozco. Este... Pues cuñada, quiero conocerte. Y pues bueno... Bueno, les contaré un poco. Mi novia llamada Karen se tuvo que ir apenas en estos días a Canadá. Todos estamos en México. Canadá está al otro lado del continente. Sí. Entonces sí es un poco complicado para mí porque... Pues de cierta forma piensa que al menos yo valgo la pena. Claro. Entonces es un poco complicado. O sea, ves esa parte linda que a veces uno no ve en sí mismo, ¿no? Así es. Y pues sí, no puedo verla, no puedo darle algo porque no la tengo aquí. Ajá. A pesar de cómo soy, soy algo complicado y... ¡Nah! Lo has podido sobrellevar. Bueno, tú no te puedes quejar. No ves de espiña. Y este... Sí. El punto es de que a mí alguien sí me aguanta, ¿sabes? Oh, no, no. Sí, sí, sí. Yo sí. Y bueno, esa persona está como el equipo del jugador del continente. Qué mal que no te puedo tener aquí para poderte dar un abrazo. Pero igual recibe un abrazo. Dos abrazos. No podía quedarme sin hacer nada porque pues... No. Pues bueno, tengan excelente día. Yo soy Leo Nott. Él es Ángel Castillo, mi brother, que bueno, pues hoy estuvo aquí conmigo. La verdad es que... Sí. Qué chido. Qué chido. Y pues bueno, este... Cuñada, espero y veas este video que fue también este... Pues principalmente idea de Ángel. Y pues esperemos y te agrade muchísimo. Pásatela muy bien ahí en Canadá. Un lugar muy, muy bonito, muy agradable. Un poco de frío, pero pues bueno. Algo que una buena chamarra no pueda quitar. Esto es todo por hoy y nos vemos la próxima. Chau.